Nos encontramos acá en el estadio Sausalito este día sábado, viendo cómo se va dando el proceso de vacunación de COVID-19. Y estamos muy contentos porque ya el día de hoy llevamos más de 400 personas vacunadas. Y eso responde a la necesidad de contar con espacios de vacunación también los fines de semana. Por eso quiero hacer un llamado a todos los jóvenes y aquellas personas que están rezagadas a acudir a los distintos puntos de vacunación que existen en la región. Y también a los alcaldes a poder disponer de vacunatorios los fines de semana de tal manera que en conjunto vamos a seguir avanzando en esta pandemia. ¿No pudieras vacunarte en la semana y qué te parece que se haya implementado esta medida en Sausalito? Es que en la semana una que trabajo, mi trabajo es súper dependiente de computador, de llamados y todo eso. Entonces estar, en realidad me salía súper incómodo venir a vacunarme y estar todo el rato con el teléfono ahí pendiente y preocupada y todo. Entonces para mí el sábado igual es ideal. Por eso esperé a que en realidad llegara este día para poder venir. ¿Y qué te parece que esté animando a los jóvenes también a vacunarse, que era como una población media difícil, más reacia? Mucha, súper. Yo creo que igual la gente ha ido viendo cómo va evolucionando en realidad la gente que se ha vacunado primero. En adelante igual llegó un caballero de 70 años y dijo, no, yo estaba esperando a ver cuántos se morían para poder venir a vacunarme. Y lamentablemente es así. En realidad es lo que estamos viviendo. En mi caso, por ejemplo, no, yo esperé mi fecha en realidad. Pero tengo una hija asmática crónica, así que por ella igual me tenía que vacunar, sí o sí. Muchas gracias. De nada. Este es de luna a viernes donde uno mantiene el trabajo intenso, entonces fin de semana uno se puede escapar un poco más. Y también en temas de los post-síntomas, si uno se llega a sentir mal, tiene sábado y domingo, para descansar ya el lunes a retomar. Entonces eso es como lo bueno de que lo hayan implementado el sábado. ¿Y hacías un trabajo de fuerza? Sí, sí, bastante. El trabajo de auto, entonces igual hay que estar ahí haciendo harta fuerza, hartos movimientos y no parar en realidad. Así que sí, bueno, es buena que lo hayan implementado el sábado. ¿Y qué te parece que los jóvenes se estén sumando a vacunarse? Yo creo que al final porque más comunidad en las redes sociales donde están subiendo su carnet, uno ahí como que se contagia también de confianza. Entonces es un punto a favor, que uno lo va viendo a través de redes sociales y ya, vamos igual, uno más. Así más que nada de eso. Ya, Pupacán, muchas gracias.